Música Mediante una alianza público-privada, se ha logrado que de manera conjunta, el GAT de Pastaza y la Asociación de Productores de Abonos Orgánicos Ecoabono Puyo-Azopreco gestionen los residuos orgánicos de los mercados y hogares del Cantón El Puyo. Música Alineados a la convocatoria de innovación al desarrollo realizada por AECID, Alianza por la Solidaridad Ejecutado en el Cantón Pastaza, un proyecto de aplicación práctica de la economía circular para mejorar la cadena de valor de los residuos sólidos orgánicos y propender a la producción limpia y a la agroecología en la ciudad de El Puyo. Música El GAT municipal se encarga de aplicar una estrategia comunicacional con la población para lograr una correcta separación de residuos en la fuente. Música Yo todo lo que es de cáscara de papas y de plátano, a veces de yuquita, a veces lo que sobra de los limones, sobra de las frutas, de las mandarinas, de las naranjas, eso es para los orgánicos, porque separado dicen que tenga, no, no hay mimo, no hay como. El Departamento de Servicios Municipales y Sociales, a través de la unidad de residuos sólidos, viene desarrollando un proyecto denominado Pastaza Recicla, que contempla el aprovechamiento de la fracción orgánica que se genera tanto en los mercados y en los barrios de la ciudad recolectamos aproximadamente 40 toneladas diarias de basura. De lo que nosotros hemos podido determinar, el 60% de esta basura corresponde a fracción orgánica. Es por eso la necesidad de apoyar o fortalecer este proyecto de clasificación domiciliaria con la finalidad de incrementar nuestra vida útil en nuestro relleno sanitario y también disminuir la cantidad de basura que llegará a este cubeto. Lo que es basura para la ciudadanía, allá en El Puyo, para la comunidad es un insumo. Entonces ellos se encargan en transformar esta basura y elaboran su propio abono. Con este abono una parte se expende y otra parte lo ocupa. La materia orgánica nos provee lo que es el municipio del Cantón Pastaza. Lo preparamos con residuos, como digo, del mercado, acerrín, gallinaza o pollinaza, un poco de ceniza o cal, y le mojamos. Y ese es el proceso que nosotros hacemos al inicio. Hacemos unos rumos, digamos, para de esta manera poder elaborar lo que es el abono. A los tres días se da un procedimiento, lo que es el virado o el volteado de este abono para que de esta manera acelere y agilite el proceso de descomposición. A los tres meses tenemos el área de secado, donde el abono ya ha procesado, ya ha enfriado, ya ha descompuesto para el área de secado, donde en la máquina moledora lo molemos para de esta manera ya hacer el empacado, lo que es unas lunas que nos provee igual el municipio del Cantón Pastaza. Nosotros recolectamos la materia orgánica que es del municipio, nosotros hacemos el abono y procesamos el abono y entonces nosotros nos dieron un invernadero para ver qué productos nomás podemos sembrar y nosotros consumir así orgánicamente. Y ahí los productos que nosotros sembramos, como verán que aquí tenemos tomate, pepinillo, zanahoria, remolacha, sandía. Sí vendemos el abono, como le digo, que es para nosotros sacar fondos para nosotros seguir en el proyecto. Estamos ya ahorita ya terminando el pavimento, entonces nosotros queremos agradecer a la Alianza por la Soledad que nos están dando este apoyo. Nosotros vamos a tener mejor manejo para hacer el abono, no vamos a tener, como digo, problemas al mover el abono, se va con toda la tierra, se mete por ahí el rastricio y entonces ahora vamos a tener mejor manejo en el volteo del abono. Se ha fortalecido a sectores poblacionales asentados en terrenos de bajo potencial agropecuario, que son beneficiarios directos tanto de la capacitación como del uso de abonos orgánicos, ya que cuentan en el GAT con un proveedor que priorice el fortalecimiento de la cadena de valor de los residuos sólidos. Como yo les decía a las chicas que ya se fueron, son un excelente equipo humano. Más allá de ser unos profesionales, son humanos. Han sabido llegar a la gente, han sabido llegar al pueblo en sí y nos han preparado de una mejor manera. También nos han apoyado para medir el pH, trabajamos en lo que es ya para la organización, de que tenga ya sus reglamentos, su estatuto. Somos 15 cobertizos, pero 13 somos jurídicos y los demás están en proceso. La sostenibilidad de la acción de innovación se garantiza tanto por la responsabilidad institucional del GAT por mantener una buena práctica ambiental. Esto se materializa con el sustento de la alianza público-privada con ASOPRECO y con los aportes a la operación de los cobertizos comunitarios. ASOPRECO, por su parte, capitaliza el modelo de gestión desde los ingresos generados por la comercialización del COMPOTS. El aporte de la ciudadanía se refleja tanto en la entrega oportuna y eficaz de los residuos como en el pago oportuno de las tarifas por el servicio de aseo. Entonces, esto ya descongestionaría bastante la cuestión del relleno sanitario y nos daría la posibilidad de gestionarle mejor y una durabilidad más amplia a este sitio donde nosotros depositamos los desechos que generamos. La ejecución del proyecto ha permitido crear las condiciones para que los actores humanos involucrados, tanto como la ciudadanía y los cientos de turistas que recibe diariamente el cantón, puedan vivir y permanecer en un ambiente sano. Por un pastaza agroecológico, vamos todos a valorizar los residuos orgánicos. Gracias por ver el video.